Aquí se han perdido cuatro años, se ha perdido la naturaleza del mundo. No puede haber parques, ciudadanos, barrios de primera, de segunda. Este parque no es ni tuyo ni mío, este parque es de todos. En este parque tienen que venir los vecinos, tienen que venir los empresarios, los comerciantes. Tenemos que venir aquí a vivir nuestra vida. Los puertos urbanos son vida, tienen una conexión distinta con el mundo y pocos lugares hay así en Sevilla, la verdad. Los parques de los barrios también son Sevilla. Y por eso tiene que permanecer y por eso tenemos que mejorarlo para que el día de mañana los sevillanos y sevillanas puedan disfrutar de este parque como lo hemos disfrutado nosotros.